Es que sería más difícil el equilibrio fiscal en nuestro país porque los gobiernos de izquierda tienden a ser gobiernos hipergastadores de comprar apoyo sobornando a la gente con la plata pública con la plata de los mismos ciudadanos y como todavía Chile tiene espacio para endeudarse y si ellos calculan que lo que necesitan son un par de años de holgura o de gasto para poder hacer de nuevo perpetuarse en el poder y pasar a un nuevo gobierno no lo van a hacer. Sería muy sorprendente ver un gobierno de Gabriel Boric estar dispuesto a perder el poder con tal de lograr equilibrio fiscal. Esas son las típicas cosas que hace la derecha pero la izquierda no hace eso. De hecho Bachelet fue la que más aumentó el gasto público en Chile desde el año 90, Bachelet II prácticamente en el ritmo de gasto y la deuda que dejó por lo menos como porcentaje del producto. Y bueno, después Piñera con todo lo del COI y todos los otros compromisos la siguió aumentando lo volvió a duplicar y ahora ya estamos en un camino que es insostenible fiscalmente. Y eso podemos analizarlo en otro momento pero cuando los países entran en una escena insostenible fiscalmente y terminan en crisis, ustedes tienen lo que es argentino. O sea, eso es el resultado, entre otras cosas, de un gobierno que por explotar tanto a sus ciudadanos en la cleptocracia que han desarrollado de la cual nosotros no estamos libres han terminado arruinando a su población al punto que tienen más de 50% de pobreza hoy en día. Entonces también vamos a ver un aumento de la pobreza. Estamos viendo el escenario internacional mucho más complejo y con posibles alzas de tasas de interés aunque se demore en Estados Unidos creo que no va a ser tan agresivo como algunos piensan pero eso va a generar fuga de capitales más hacia Estados Unidos. Lo mismo va a ocurrir con la inversión que se va a asustar o que ya está básicamente paralizada en muchos frentes porque tiene que tener claridad de qué va a ocurrir con el marco regulatorio en Chile y el escenario político. Y bueno, China está en problemas graves. Gracias. 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 Gracias.